Música Aquí tienen a Aya, lo prometí a hacerla. Le dije, después de la rosquita, le voy a hacer a Tangona. Un nombre común que se le puso en Cuba, porque cuando nos vimos en la situación de que no se encontraba el dulce para llevar a los niños a la escuela al campo, un día cuando fue de la escuela al campo a visitar los domingos, había una niña que la mamá allí le llevó una, como si fuera una panetera o un pie, como se llama, fue en Cuba, como que fue una cosa que dijeron, le dijeron, perdón. Y a partir de ese momento, se le puso el dulce a pancoya, entonces la mamá me dijo cómo se hacía, y yo todos los domingos les llevaba pancoya, que se comían allí con las muchachitas y todo, porque como que es una cosa que lleva almíbar, según la verdad que la quiera, a los niños les gusta eso. Entonces miren cómo es la pancoya, no llega tantos ingredientes. Bueno, lo primero es un jarrito de harina de pan. Vamos a llenar un jarrito de azúcar, pero no lo vamos a echárselo completo, sino después el resto que quede, vamos a hacer almíbar. Entonces, ¿qué vamos a echarle? Medio barrito de azúcar, un huevo, y vamos a echarle una cucharadita de royal. En Cuba lo que le echábamos era bicarbonato, que era lo que teníamos. Entonces, aquí me puedo dar el gusto de que tengo royal y le echo media cucharadita de royal, para que eso se crezca más la pancilla. Vamos a reminear esto un poquito. Ya ahí vamos a ir echándole leche para ir haciendo la mezcla. La mezcla es la que nosotros queremos y o deseamos tener, pero que debe de ser una mezcla entre blandita y dura. No puede ser una mezcla dura ni una mezcla muy blanda. Tenemos que hacer una mezcla. Creo que voy a tener que necesitar la taza completa de leche porque esto hay que ir vaciando. Déjame ir poniendo el sartén que se me vaya calentando. Ya puse a calentar el sartén. A ver que se disuelva bien todo, que asegura bien todo. Así ves, con una cosa así entre blando y duro. Más bien, ves. Así. Entonces, también vamos a echar una pizquita de sal. Una gotita de sal. Y el sartén lo puse ya a calentar. Y nada más, para empezar, le voy a echar una gotita de aceite para que no se me pegue la masa. Vamos a pegarla ahí. Es nada más para embarrarlo. Ya con el sartén nada más que embarrado y caliente, le vamos a echar ahí la mitad de esta mezcla. Está el fuego lo más lento que está el fogón. Allá yo lo puse a una hornillita de fogón eléctrico. Ahí hay que esperar. Que quede redondito. Se está haciendo la primera parte de la pargolla. Voy a ir haciendo la almiba. Con el azúcar que quedaba, la completé con un jarrito. Y lo vamos a echar en el arroz. Y a este jarrito le vamos a echar nada más medio jarrito de agua. ¿Ven? Medio jarrito de agua, un jarrito de azúcar. Y aquí también le vamos a echar una cucharadita de vainilla, que yo siempre uso la misma tapita. Y también le voy a echar un pedacito de canela. Y ya esto lo pongo a hervir. Hago poquito porque no, como que es más amargo para que enchumbe un poquito. La panela y quede una cosa suavecita. Ya puse la almiba, como yo voy a estar aquí atenta. La dejo ahí solita, que ella solita se vaya haciendo. En Cuba, usábamos el miba porque la verdad le digo a ustedes que a mí me da hasta pena contarles esto. Porque únicamente lo creen las cubanas. En que de verdad, si tienen razonamiento, sentimiento de todo lo que se ha pasado en Cuba. Yo hacía eso porque como que no había ni que echarle en el medio. Cuando había antes que se podía, porque eso después se fue acabando. Y acabando y más nunca ni pudimos hacer rosca. Ni pudimos hacer pargolla. Pero entonces mientras que pudimos. Cuando si yo no tenía nada que echarle en el medio. Pues con almiba. Por eso es que me adapté a hacerle almiba. Entonces miren, ve. Ya ella se va separando. Ya. Ahora miren, igual como si fuera una tortilla. No hay que echarle más graso. Ni más nada. Ve. Ya ahí tenemos la primera tapa de la pargolla. La primera tapa. Y entonces yo trato. De que esta parte de abajo. Me quede aquí hacia arriba. Para poder ahí. Echarle la. La almibina. Entonces ahora vamos a poner la segunda parte. Ve. Una. Menos todavía. Menos todavía se le echa. De grasa. Mínimas cositas. Ya. Con una gotita tiene. Porque ya. Ya eso con el calor tiene. Y entonces vamos a echarle. La otra parte. Que dejamos. Se va echando ahí en el medio. Para que a aquellas horas se vaya expandiendo. Y. Ya. Casi tenemos. La segunda tapa. Ve. Y ahora. Mientras tanto. Se acabe de cocinar por el otro lado. Vamos a echarle a este. Que. Que. Primeramente. Me tapamos. Un poquito de la almiba. Para que vaya allá. Y. Vamos entonces ahí. Porque yo. Lo que tengo. Para hacerla. Es. Dulce de coco. Esa almiba. Después de la panetera. Se la enchumba. Así que ustedes. No se preocupen. Ella se la enchumba después. Enseguida. La panetera. Se la enchumba. Enseguida. La almiba. Vamos entonces. A. Echarle. Cojo. Es. Lo que yo. A mí me gusta. A eso ahí. Ustedes. Le pueden echar. Lo mismo. Mermelada de guayaba. Que. Mermelada de mango. Que. Es. Una matilla de chocolate. Tengo una matilla de vainilla. Pero entonces. Yo. Hoy. Lo que tenía de coco. Porque no es el tiempo de la mermelada. Yo. Cuando es. De la guayaba. Cuando hay guayaba. Yo. Siempre. Tengo dos matillas de guayaba. Que me dan muchas guayaba. Entonces. Voy a echar. Ahí en el medio. Un dulce de coco. Que lo venden. En todos los mercados latinos. En la parte que dice Goya. Ahí donde está. Todas las. Las cosas latinas. Ahí está. Esto. Es coco. Rallado. Y en arriba. Ese dulce está. Riquísimo. Es el que utiliza. Para echar a los cakes. Bueno. Ya les dije. Nunca a mi me falta. La mermelada de guayaba. El tiempo de guayaba. Pero ahora no hay. Ahora. Me gusta vaciar el coco. En una vacía. Yo no lo debo en la vacía. No vayan. Para que no se eche a perder. Y entonces. Ahora. Le voy a echar. El coco. Aquí arriba. El dulce de coco. Vamos a echarle. Dulce. Le hay bastante coco. Ahí. No le echo la niva. Sino que le saco. El dulce del coco. El dulce del coco. Mermelada. O matilla. De chocolate. De vainilla. Mermelada. El mango. El dulce. La mermelada. Que ustedes tengan. Que ustedes le quieran echar. La primera. La miramos. A boca arriba. Para entonces. Para que absorbiera mejor. La almiba. Y el dulce. Pero esta. Si la ponemos así. Directamente. Arriba de la tapa. Y. Como ustedes pueden ver. Que le parece. Así que. Empecé. A las 10 de la mañana. 10 y 10. Y. Son las 10 y 41. Arriba. Y. Entonces. Le echo. Otro poquito. De almiba. Eso queda. Igual. Que una panetela. Y. Sin trabajo. Como que. Para no echarle tanta dulce. Bueno. No le eché toda la almiba. Nada más que un poquito. Después. Si veo. Y alguien quiere echarse más. Pues que se echen más. En. En. Estuve. Veinticinco minutos. Haciendo la panetela. Veinticinco minutos. Y ahí. Ustedes. Vieron. Entonces. Esto es igualito. Que un parque. Un parque. Pero. Pero. Es una cosa. Criolla. Que se hace muy fácil. En la casa. Y ustedes. Quieren. Un día. A los niños. O hacerse al gusto. De ustedes. La pueden hacer. Y les sale. Baratísima. Si es que no quieren comprar. Tan caro. Cuando lo venden. Y. Además. Más sana. Una cosa. Sana. Y fácil de hacer. Mi querida. Suscriptora. Ya ustedes ven. Yo cumplo. Con mi palabra. Les dije. Les hice la rosquita. Y que le iba a hacer la pancoya. Aquí tienen. La pancoya. Criolla. Cubana. Deja que esa paletera. Absorbe. En la. En la. En la misma. Y esto está. Riquísimo. Me despido de ustedes. Y la dejo aquí. Con su pancoya. Y le pido siempre. A un Dios querido. Que las bendiga mucho. Que las ayude. Y que ustedes también puedan disfrutar. De esta. Paletera. Criolla. Bye. Bye. ¡Gracias!